Y ha sido el gran problema para los equipos argentinos. No sé si no agregar a Nacional de Uruguay porque también allá el campeonato se cortó hace poco, hubo un campeonato intermedio. Pero sí, el tema del calendario ha sido determinante, diría yo. Sí, para nosotros era una piedra en el zapato, una hermosa piedra, pero una piedra en el zapato en definitiva a la hora de la preparación. De todas maneras, creo que en un momento hablamos también de minimizar esa ventaja que tenía Gremio. Y creo que lo minimizamos por momentos. Con un gran esfuerzo desde el punto de vista físico, que los muchachos hay que destacar lo que corrieron. Bueno, lo que entregaron ya estamos acostumbrados, ¿no? Eso de que no se negocia la entrega, yo creo que no se discute la entrega. Y no la podemos discutir, una entrega total. Y aparte de eso, lo que me deja muy satisfecho es el compromiso por llevar adelante una idea, de ir a jugar igual a igual, de salir a hacerle un partido incómodo a Gremio, con un equipo que viene con un rodaje impresionante, nos llevan por lo menos siete u ocho partidos de ventaja. Esa es la gran satisfacción y que, les repito, nos genera mucho entusiasmo para el futuro. Tenemos incluso dos semanas para seguir preparando el campeonato, el debut en el campeonato. Y creo que sí, como tú decías, se ha visto en todos los equipos argentinos que se les ha complicado. Y equipos que continúan con sus cuerpos técnicos, porque nosotros también estamos dando esa ventaja, ¿no? De estar conformando un plantel, conociéndonos, cuerpo técnico, con jugadores. Aún estamos con incorporaciones que llegaron sobre la fecha. Por eso es que creo que en igualdad de condiciones esto hubiera sido quizás otra historia, ojalá. Pero nunca lo vamos a saber.